Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta tercera entrega de Con un libro y un té, la sección de entrevistas de LEM. En esta sección, como sabéis, entrevistamos a personas que están relacionadas con el mundo de la literatura, de la escritura y, bueno, de los libros en general. Y en este caso tenemos el privilegio de contar con Aniko Villalba. Aniko estoy segura de que tiene muchísimas facetas, pero en su presencia en internet destacan por encima de todas dos de esas facetas. La primera es la viajera, porque Aniko, cuando acabó en 2008 la carrera de comunicación social en Argentina, hizo algo con lo que muchos sueñan, pero que muy pocos se atreven a hacer finalmente, y que es irse a viajar por el mundo. Y desde entonces Aniko vive viajando, es algo así como una nómada. Pero, además, sus viajes tienen una finalidad. Aniko no viaja porque sí, y aquí es donde entra en juego su segunda faceta, la de escritora, porque Aniko desde el principio nos está contando sus viajes en su blog, viajandoporahí.com, que realmente es uno de los blogs de viajes de habla hispana más valorados. Y además de ese blog nació en 2013 su primer libro autopublicado, que se llama Días de viaje, donde, bueno, Aniko nos sigue contando sus aventuras por el mundo, sus vivencias. Y a principios de 2015 Aniko publicó su segundo blog, escribir.me, donde se dedica a escribir y hablar sobre escritura creativa principalmente. Como veis, Aniko, tiene muchos proyectos, muy distintos, muy originales, y sobre todos ellos vamos a hablar hoy en esta entrevista de Con un libro y un té. Hola, Aniko, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Gracias a ti. Casi en mitad de las navidades, y tú ahora mismo estás en Buenos Aires, supongo que en una pausa viajera, ¿no? Y en una pausa de varios meses, porque volví a Buenos Aires en agosto de este año, y pienso quedarme más o menos, no sé todavía, pero hasta abril, mayo, junio. Primero por un lado porque necesitaba estar acá, estuve dos años, la última vez que me fui de viaje estuve dos años fuera de casa y se me hizo un poquito largo. Si bien me encanta viajar y me encanta hacer viajes largos, también se necesita volver a las raíces y al hogar y al escritorio y a la biblioteca y a todas las cosas que uno deja cuando se va. Y bueno, y por último, tengo un libro que va a salir a fines de marzo, más o menos, el año que viene, así que estoy bastante concentrada en eso. Y bueno, como estoy trabajando con mi editor, es argentino, mi ilustradora también, así que prefiero trabajar en persona con ellos que por Skype. Creo que es más productivo cuando nos vemos. Y en este caso, ¿se trata también de un libro sobre viajes? ¿Cómo dices de viaje? Sí, pero va a ser muy distinto. Digamos que en este libro, que todavía no tiene título, así que no puedo adelantar mucho, la excusa es un viaje porque trata, o sea, voy a narrar estos últimos dos años que te comenté que estuve viajando por Sudamérica, más que nada, eso también lo cuento. Pero también hablo de otras cosas. Yo creo que es un libro, Días de Viajes fue el libro de iniciación, donde yo estaba muy emocionada por empezar a viajar. Y este libro va a ser un poco más de desidealización, me parece, porque es un estilo de vida que a mí me encanta. Pero bueno, también tiene su lado oscuro, digo yo, ¿no? No, no todo es perfecto, no hay estilo de vida perfecto. Entonces en este libro voy a explorar un poco más eso, ese lado. Qué ganas de leerlo, porque sí que es verdad que en tu blog destacas bastante por eso, porque tú no te dedicas solo a contar la parte de la cara, también la otra cara, la cara B, ¿no? Y lo que pasa es que me parece que si no, uno le está mintiendo a los lectores, si no cuenta que también hay días feos, que puede haber mucha tristeza en un viaje que uno la puede pasar mal. Yo hay viajes en los que la pasé mal porque yo estaba mal por ciertas situaciones y como sé que hay mucha gente del otro lado que sueña con tener esta vida y que le encantaría vivir como vivo yo, me gustaría que sepan de antemano que seguramente van a ser muy felices, pero bueno, que no va a ser perfecto, que siempre van a existir, siempre está la otra cara de la moneda en todo. Claro, claro. En ti destacan, por lo menos en internet, dos facetas, ¿no? La viajera y la escritora. Estas dos facetas, ¿cómo se retroalimentan? ¿Cómo se interrelacionan? Y en realidad yo creo que la más antigua es la de escritora. Yo a veces me pregunto a mí misma si tuviera que elegir una de las dos, ¿no? Por ejemplo, nunca más viajar pero escribir toda la vida o viajar toda la vida pero nunca más escribir, ¿qué elegiría? Y no es fácil. Yo creo que la escribía la escritura porque es mi pasión desde que soy chica, desde que tengo, o sea, ni recuerdo cuando empecé a escribir. Yo creo que apenas aprendí. Mis cuadernitos, siempre cuando hacía regalos me gustaba hacer regalos hechos a mano, entonces le escribía cuentos a mi mamá para Navidad. O sea, para mí la escritura es parte de mi vida desde siempre. Los viajes también pero de otra manera porque yo los viajes los soñaba de chica. Viajábamos bastante con mi familia. Ellos también la verdad es que son muy viajeros. Bueno, mi mamá ella es europea, es húngara, o sea, que tiene un poco el viaje ya desde chica. Se vino a los tres años a Argentina en barco. Y entonces, como te decía, o sea, la faceta de viajera siempre la tuve menos, tal vez más apagada, más soñada. Y quería viajar y escribir. Es como que para mí las dos cosas se unían perfectamente. Así como otras personas viajan, bueno, yo también saco fotos, pero igualmente siento que la escritura todavía es más importante para mí que la fotografía, si bien me encanta. Pero así como hay gente que quiere viajar y combinarlo con el dibujo, con, no sé, con hacer videos, con hacer radio, para mí el viaje y la escritura iban totalmente de la mano porque esa es la forma que yo uso para comunicar. Entonces, creo que ante todo lo que a mí me gusta es compartir y comunicar lo que voy viviendo. Y bueno, la escritura me parecía el medio ideal para eso, pero porque es lo que me sale a hacer. Si me saliera a cantar, no me sale a hacer eso. Entonces, creo que siempre estuvieron ligados. O sea, nunca lo pensé. No es que dije, yo me voy a ir de viaje para empezar a escribir. Dije, yo me voy a ir de viaje y voy a escribir porque esto para mí es lo natural. Claro. Y no recuerdas, no tienes detectado ese momento de tu vida en el que surgió la chispa de, eso, me voy a ir a viajar y lo voy a contar. ¿Te acuerdas de cuándo fue la primera vez que esa idea vino a tu cabeza? Y yo estaba estudiando en la universidad. En realidad ya desde el colegio tuve esa idea. Me acuerdo que hablábamos, uno en el colegio habla de qué te gustaría hacer. Y yo siempre decía, a mí me gustaría viajar, pero además contarlo. O sea, conocer cada cultura. No tanto quizá ir a los atractivos turísticos, sino yo decía, yo quiero conocer a la gente, quiero ver cómo viven. Siempre tuve mucho interés por otras culturas, por cómo, o sea, cómo es la gente de otras partes. Porque para mí, no sé, mi idea o mi intuición era que la gente es la misma en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, cambian algunos rasgos externos, o cómo nos vestimos, o en qué religión creemos, pero, o sea, en el fondo somos todos humanos. Entonces yo tenía ganas de mostrar eso. Y lo pensaba, pero era muy lejano. Yo decía, bueno, es mi sueño, así mi sueño mayor de toda la vida, pero no sé si se cumplirá. Y después estando en la universidad, un año antes de terminar, mi carrera son cuatro años acá. Hice un viaje, o sea, antes de empezar cuarto año, hice un viaje de mochilera por el norte argentino. Es como un viaje muy de iniciación de los mochileros argentinos irse al norte y tal vez cruzar a Bolivia. Fui con unos amigos y fue en ese viaje para mí que se me plantó así ya la idea definitiva. Esto lo conté en mi libro y lo conté en varias charlas, está en mi blog. Volveré a contar que yo me separé de mis amigos por unos días. Habíamos ido hasta Bolivia, hasta el lado Titicaca. Ya estábamos volviendo y yo tenía muchas ganas de conocer el Salar de Uyuni, que quedaba justo de camino hacia el norte de Argentina otra vez. Pero bueno, nadie quería ir. Y yo le dije a mis amigos, bueno, ¿qué les parece si me voy sola? Me separo dos días y los vuelvo a encontrar en el norte, en Salta Ojuda, no me acuerdo en qué provincia era. Me dijeron, sí, anda, ¿qué me van a decir? Pero incluso ellos me dijeron, pero estás loca, ¿cómo te vas a ir sola? Y yo dije, no, no me importa, quiero ir a ver este paisaje. No me quiero perder esta oportunidad. Entonces, bueno, fui, me compré un pasaje primero de colectivo, llegué a Bolivia, hice un tour por el Salar durante el día, que me encantó, conocí un montón de gente, la verdad es que la pasé bárbaro. Y esa noche me tomé el tren de vuelta, es cuando, o sea, el tren iba por el altiplano, y ahí lo que pasa es que la diferencia de temperatura es muy grande durante el día y la noche. Entonces de noche hacía mucho frío y yo no iba muy abrigada. Y bueno, cuando me desperté a la mañana siguiente, todavía en el tren, vi que estaba tapada con una manta, una trazada, y cuando miré enfrente de mí, vi que una chica tenía mi edad, yo tenía creo que 20 o 21 en ese momento, y me sonrió y me dijo que me vio con frío y me tapó. Y cuando yo miré la manta, vi que ella estaba sosteniendo a su bebé recién nacido, ya tenía una hija como de 4 o 5 años y un bebé en brazos, y estaba tapando al bebé, o sea, me estaba tapando a mí con la misma manta que a su bebé. Entonces para mí ese gesto fue tan simple, pero tan lindo y tan humano, no sé, tan desinteresado. Yo dije, yo quiero viajar para seguir encontrando estas cosas, y además esto lo tengo que contar, decía, porque siempre hay mucho prejuicio, cada país tiene sus prejuicios, sobre todo con los vecinos, lamentablemente siempre me hablan mal del vecino, y llegás al país del vecino y te das cuenta de que no tiene nada que ver con lo que te decían, y yo creo que eso muchas veces surge de la ignorancia. Entonces yo tenía este deseo que quizás es muy idealista, porque uno, yo sola no voy a cambiar el mundo, pero yo decía, bueno, al menos quiero poner un pequeño granito de arena para mostrarle a la gente que los vecinos no son como ellos piensan. Claro. Y ahora que dices lo de que eres idealista, que en días de viaje también lo dices, luego hablaremos del libro, tú te defines con la palabra idealista, y también al mismo tiempo dices que está un poco infravalorada ahora mismo. Yo también creo que es un poco idealista para dedicarse a escribir y más a escribir sobre viajes. Yo creo que hay que ser idealista para vivir y cumplir lo que uno sueña, porque si no tenés esa dosis de idealismo, ni te vas a animar a empezar, me parece. Cuando yo decía que quería dedicarme a viajar, claro, todo el mundo me decía, pero es una vida irreal, me decían. Me decían, demasiado ideal y demasiado irreal por ser tan ideal. Pero bueno, si yo no hubiese creído que eso era posible, tal vez me hubiese quedado con esa idea de que no, esto no se puede, es demasiado perfecto para ser cierto y no. De idealismo. Pero bueno, como te comentaba, también con el tiempo uno empieza a desidealizar las cosas que idealizaba antes. Como a mí me pasó un poco con los viajes y con vivir viajando, que me encanta, pero como te dije yo en el próximo libro voy a contar un poco como la otra cara también. Porque la vida perfecta no existe. Uno cuando lo mira de lejos piensa que es perfecto. Después lo empezás a vivir y decís, bueno, esto es una vida normal. O sea, sigo sintiendo las mismas cosas que si estuviera quieta en Buenos Aires. Lo que pasa es que voy cambiando de paisaje, voy conociendo más gente y todo pasa más rápido, pero uno sigue siendo el mismo. Tú decidiste cuando empezaste a contar a la gente, como ahora estabas diciendo, que querías vivir viajando y escribiendo sobre lo que veías. La gente, bueno, te decía, como cuentas tú muchas veces, que era un sueño irrealizable, que no se puede conseguir, que esa vida es demasiado perfecta. ¿Cómo fue el proceso desde que tú empezaste a escuchar esos comentarios de la gente hasta que decidiste que caiga quien caiga, esto lo voy a hacer. Yo lo voy a conseguir y voy a ser escritora de viajes. Es que yo en realidad empecé con esa actitud de yo esto lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Y es como que en el medio empecé a escuchar todos estos comentarios que me decían, por ser mujer que viaja sola. Entonces, porque yo a mí no me importaba viajar con alguien. Yo soy bastante solitaria. No sé, me parecía muy acorde a mi manera de ser irme de viaje sola. No lo veía como algo horroroso. Pero claro, empezaban que no, que yo era mujer, que sola, que cómo iba a ser, que era un joven. Bueno, todas las cosas que le habrán dicho a cualquier chica que habrá planteado hacer un viaje sola. Pero por otro lado, también me querían desmotivar mucho con el tema del trabajo. Me decían que, bueno, que cuando volviera a Argentina ninguna empresa me iba a contratar. Yo quiero ser mi propia empresa, en todo caso. Pero me decían eso, como que, o sea, como si un viaje fuese algo perjudicial. Para mi currículum, para mi carrera, para mi vida profesional. Era como, bueno, pero vas a perder tu tiempo. Vas a perder un año, dos años. O después me hablaban de, ah, te vas a tomar un año sabático. Es como que nadie lo veía como algo positivo, que podía aportarme muchas experiencias, mucho valor y que me podía hacer crecer de maneras que tal vez un trabajo convencional no me hubiese hecho crecer. Entonces, yo escuché todas esas cosas que no me hubiese hecho crecer, porque tampoco es que soy la mujer maravilla. O sea, el día antes de irme me sentí muy asustada. Cuando llegó el día dije, ay no, no me quiero ir. Me acuerdo que me puse a llorar. Le dije a mi mamá que no, que no me iba a ir, que estaba loca, que era todo ridículo, que todo lo que me decía la gente era verdad, que me iba a pasar de todo. Y mi mamá, por suerte, le agradezco que me dijo, no, me dice, vos tenés que irte, esto es lo que querés hacer. Ya está, lo tenés planeado hace un montón, lo venís pensando hace mucho tiempo. No te asustes ahora, me dijo. Y bueno, como que me empujó a irme. Menos mal, porque si no, no habríamos disfrutado de ti. Ya desde el principio, desde tu primer viaje que hiciste sola, escribiste para el blog de un diario argentino, si no me equivoco. Y luego ya después abriste el tuyo, viajando por ahí. ¿Qué es para ti la escritura de viajes? ¿Qué significa en tu vida? Y por lo menos la escritura que yo siempre quise hacer, como te contaba antes, yo soñaba con viajar y con comunicarlo. Entonces me parecía que era, no sé, una escritura que yo quería explorar. Igualmente yo empecé cuando empecé el primer blog, ese que me surgió para este diario, que la propuesta surgió una semana antes de irme. O sea, eso también. No había escrito de viajes. Yo sabía que quería escribir de viajes, pero nunca lo había hecho. Entonces empecé inexperta total, tratando de encontrar un poco mi estilo y mi voz y a ver qué contar y qué no contar. Porque me acuerdo que en el diario me daban ciertas pautas. Yo en mi blog soy mucho más libre. En mi blog nadie me dice qué escribir, pero en el diario más que nada me pedían que ellos querían historias de vida de gente que yo fuera conociendo por el camino. Y a mí en realidad me gusta más la escritura un poco más personal. Si bien me gusta escribir sobre gente que conozco en el camino, me gusta mucho escribir sobre cosas que siento, que pienso, mi visión del lugar. Porque es lo que me sale. Es la escritura que a mí me sale. Entonces creo que también hay varios tipos de escritura de viajes. No sé si se puede encasillar en uno. Y un viaje se puede contar de muchas maneras. Además, en días de viaje me llamó la atención cuando lo leí porque mezclas varios géneros. O sea, no está solo, digamos, la novela de viajes, está el diario personal, está incluso las cartas. ¿Cómo se te ocurrió mezclar estos géneros en un solo libro? ¿Fue algo premeditado o no? Yo siempre soy la mezcla de cosas. A mí me encanta explorar los géneros. Eso fue algo que aprendí mucho en la universidad. Nosotros teníamos materias de géneros creativos, géneros informativos, donde te iban enseñando la crónica, la entrevista, el perfil. Y después en géneros creativos también, distintas maneras de escribir. Entonces siempre me encantó como explorar distintos formatos. Porque al final un género es un poco una... te da la estructura, ¿verdad? Después vos lo llenas como quieras. Y a mí me gusta mucho variar. Si no, creo que yo me hubiese aburrido. Entonces también me salió así. Pero no, no lo premedité. No es que dije esto, este libro va a tener tal y tal género. Sino que bueno, fue saliendo. También creo que la escritura de viajes lo permite. Sí. Porque tú dices, de hecho, que la escritura de viajes es de las más personales. Y además tú lo consigues. Porque bueno, iremos hablando de días de viaje. Pero es un libro que no solo te cuenta qué es lo que a Nico ha visto, lo que ha escuchado en sus viajes, sino también lo que esas vivencias, lo que ha visto, lo que ha escuchado, le ha hecho sentir, ¿no? Lo que te ha hecho sentir. ¿Cómo has hecho, o por el contrario, a lo mejor como tú dices, te ha salido? Porque tu manera de escribir. Ahora ese equilibrio entre lo que has visto y lo que eso te ha hecho sentir, lo externo y lo interno. No sé. La verdad. No. Yo creo que es lo que me sale. A mí me gusta. O sea, por un lado creo que empecé a escribir de viajes porque como viajaba sola también, quería compartir todo eso con alguien. Y bueno, el equilibrio hay que encontrarlo porque si uno habla solo del interno, la gente no ve el paisaje que vos estás viendo. Entonces hay que mostrar un poco del paisaje. Es como que tenés que prestarle tus ojos al lector para que vea todo lo que vos estás viendo. Y al lector le hace sentir otra cosa. Porque bueno, mucha gente me dijo que leyó mi libro y que sí, que pensaba igual que yo, que había sentido lo mismo. Y otros me dicen, no, yo fui al mismo lugar y me pasaron cosas totalmente distintas y tal lugar no me gustó y tal lugar sí. Entonces lo lindo de la experiencia es que bueno, siempre es personal y siempre cambia. Pero creo que para escribir de viajes, sí, siempre hay que tratar de encontrar ese balance entre lo interno y lo externo. Y tú dices, bueno, en el libro cuentas que la idea de escribirlo, la primera vez que le hiciste, ostras, estaría guay escribir un libro sobre mis viajes. Desde ese momento en el que tuviste la idea hasta ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con días de viaje? ¿Qué te ha traído de esa experiencia? Mira, en realidad yo siempre quise escribir libros. Siempre fue mi objetivo. Yo amo los libros, soy muy lectora. Desde chiquita me pasaba horas y horas leyendo. O sea, para mí los libros son como mi vida, no sé, son mi fuente de enseñanza. Uno aprende mucho leyendo. Y yo siempre creo que, como cualquier buena lectora, siempre quise empezar a escribir mis propios libros. Pero también sabía que no iba a estar viajando o a los pocos meses, sino que hay que juntar un poco de experiencia, hay que juntar historias y todo tiene que empezar a decantar. Entonces, cuando yo empecé a viajar ya me iba con esa idea de, bueno, yo en algún momento quiero convertir todo esto en libros. Pero no sabía cuándo. Empecé con el blog, que me parece que el blog es un buen ejercicio para practicar, para tener constancia, para empezar a tener lectores, para recibir críticas del otro lado, críticas constructivas. Y bueno, ya llegó un momento en el que sentí que había juntado bastante material, que después de cinco años tenía muchas historias. También un poco una necesidad de darle un cierre a esos cinco años. Porque yo antes escribía bastante en revistas, publicaba mucho en medios acá de Argentina. Y sentía que siempre escribía un poco de lo mismo. Era Asia, América Latina. Y dije, bueno, quiero terminar con este ciclo de Asia, América Latina. Empezar con otro viaje, con algo nuevo, con textos nuevos. Pero necesito poner todo eso en algo, en un objeto. Y bueno, ahí dije, llegó el momento. Pensé, ya estoy lista para escribir el libro. Y trabajé, fueron nueve meses, pero muy intensivos de trabajo. Donde empecé a recopilar. A ver, ¿qué iba a incluir? ¿Qué no iba a incluir? Creo que esa es la parte más difícil a veces, ¿no? Elegir qué es lo que uno va a contar, qué es que iba a tener, qué ideas lo iban a atravesar. Bueno, fue un proceso largo que me encantó, igual lo disfruté un montón. Y decidí autopublicarlo porque me cerraba la idea de, no sé, por un lado ser la dueña de mi libro, que no hubiese nadie que me dijera, no, le tenés que poner esta tapa o le tenés que hacer tal cosa o tal otra que yo capaz no iba a querer. Económicamente también me cerraba más porque las editoriales no le dejan más que un 10%. Así que bueno, decidí autopublicarlo. Mis lectores me ayudaron porque hice una preventa. Me compraron como 300 o 400 ejemplares antes de que estuviera impreso. Con eso yo pude cubrir los costos. Y ahí fue cuando lo largué. Una de las cosas más difíciles también es largar el libro, dejar de editar. Porque si no, siempre, siempre hay cosas para corregir, para cambiar. Yo creo que si yo hoy no lo hubiese publicado, suponete que lo hubiese escrito en el 2013 y todavía lo estoy corrigiendo, sería un libro distinto. Porque uno también va cambiando y yo ahora ese libro ya es como que lo leo y no me reconozco. Digo, bueno, es como vida propia. Se fue, no sé, se fue por todo el mundo. Por suerte tiene lectores por todas partes. Pero para mí es un libro que ya no me pertenece a mí. Fue una Nico anterior que escribió eso y ahora yo estoy escribiendo otras cosas. Pero bueno, es un libro al que siempre le tendré mucho cariño por ser el primero y porque siento que inspira mucha gente a viajar. Eso es lo que me dicen. Sí, yo te lo iba a decir también que durante la lectura y sobre todo cuando lo cierras, dices, madre mía, ahora me quiero ir yo a viajar por el mundo. Y yo además creo que eres consciente de ello. Bueno, yo no me hago responsable de si ahora coges la mochila y te vas por ahí a viajar. Y ahora con el próximo libro todos van a decir, me parece que yo no me voy. No, pero sí, supongo. O sea, yo tampoco lo pensé, no es que dije, bueno, quiero hacer un libro que inspira a todo el mundo a viajar, sino que a mí los viajes me inspiran tanto y me gusta tanto y me parece que es, no sé, algo tan bueno que uno puede hacer con su vida, ¿no? Dedicarla a conocer otros lugares, otras culturas que también quiero que la gente lo haga y salga. Y durante alguno de tus viajes, ¿ha habido algún momento que, un proceso de días o semanas que dijeras, no me apetece coger un cuaderno y ponerme a escribir? La verdad es que los cuadernos yo los uso siempre. Siempre tengo uno a mano, siempre... Escribir en cuadernos me gusta, pero porque es otro tipo de escritura. Porque es más de tomar apuntes, quizá, o de, no sé, a veces hago algún dibujo muy básico, porque yo tampoco dibujo mucho. Pero ya sentarme a escribir un texto es otra cosa. Entonces los cuadernos siempre, los tengo encima y no recuerdo no haber escrito en un cuaderno algún día. Pero sí, me pasa que hace unos meses me cuesta mucho escribir de viajes porque estoy tan metida en lo que es mi vida acá, en mi rutina que me encanta porque la extrañaba, en mis amigos, en, no sé, tener mi casa, mi escritorio, que me cuesta ponerme en el modo viaje y escribir un texto de viajes. Si bien tengo mucho material pendiente y, bueno, ya tendré que retomar con eso. Y sí, en algunos viajes a veces me pasaba que no podía escribir, pero porque por mi estado de ánimo, por cosas que me estaban pasando en ese momento... Sí, ahora que pienso, por ejemplo, cuando me fui de viaje, ahora es tu último viaje de dos años, estaba haciendo un duelo por dos personas que habían muerto muy cercanas a mí y la verdad es que me costaba muchísimo escribir, no podía, no me salía nada, o sea, todo lo que me salía era el dolor típico del duelo que uno hace cuando alguien muere, entonces me costó mucho. ¿Y hay, por el contrario, alguna vez que hayas cogido un cuaderno o el ordenador y te haya salido todo ahí de golpe porque estabas en un momento máximo de inspiración por alguna vivencia que habías tenido? Sí, sí, eso me pasa. Sobre todo cuando son vivencias como muy excepcionales o que tengo ganas de... Cuando me robaron la historia de Indonesia o cuando las mujeres chinas que me invitaron a tomar el té a su casa, cuando estuve en el desierto, o sea, todas estas situaciones que son distintas y que no las quiero olvidar. Yo también escribo porque si no me olvido y no me quiero olvidar de todo lo que voy viviendo. Entonces a veces sí, me pasa. Cuando estuve en Islandia también, Islandia era como una dosis de inspiración constante y ahí escribía mucho y me salían los textos así como de una enteros. Y bueno, después hay otros lugares que no es tan fácil. Claro. Y Aniko, yo pienso que el viajar, o sea, de hecho en la cabecera del programa de Léeme lo digo, que cada libro es como una puerta a un mundo diferente, ¿no? Que está esperando a que tú abras esa puerta y lo conozcas. ¿El escribir es para ti también una manera de adentrarte más en lo que estás viviendo? Porque a mí, por ejemplo, me pasa. Yo siempre que viajo intento llevar un diario de viajes porque no solo porque luego me gusta leerlo, sino también porque en ese momento soy más consciente de lo que estoy viviendo. Entonces, ¿para ti es una manera también el escribir, una forma de conocer más lo que estás viviendo en ese momento? No, pero es retenerlo. Como te decía antes, yo tengo muy mala memoria. Entonces, si no escribo las cosas en fresco en el momento, se me van, me las empiezo a olvidar. Creo que, y me encanta, me gusta mucho releerme, o sea, releer mis cuadernos porque son como muy vivos. Cuando uno escribe estando en el lugar, si bien por un lado creo que para hacer un texto completo hay que estar en otro lado, porque falta la perspectiva. Cuando estás en el lugar no ves todo. Es como que ves solamente lo que estás viviendo y no ves como la imagen completa, ¿no? Pero creo que escribir en el lugar te da eso. Es como que lo hace vivo. El texto cobra vida y es algo que tal vez si uno escribe sobre ese viaje un mes después, ya no va a ser lo mismo porque ya no estás oliendo los olores que estabas oliendo, ya no estás sintiendo todos esos sonidos, ni siquiera tenés el clima del lugar en la piel. Entonces, sí, supongo que se puede decir que te ayuda a conocer más porque te hace prestar atención. Es como, a mí me gusta compararlo, ¿viste? Cuando uno dibuja, cuando uno quiere dibujar un objeto es cuando realmente lo mira. Porque le miras todas las líneas y también escribir estando en el lugar te hace prestar mucha atención porque sos consciente de lo que estás haciendo y decís, bueno, a ver, ¿qué sonidos estoy escuchando? Y anotás los sonidos. ¿Qué olores estoy sintiendo? Pero si lo pensas un mes después ya eso se te fue. Ya se ha ido. Y cuando escribes, cuando estás de viaje y escribes, ya sea en tu diario o para tu blog, ¿piensas en la persona que lo va a leer o es más como una escritura íntima que tú escribes para ti pero que, bueno, luego van a leerla otras personas? Hay de todo un poco. Tengo escritos muy íntimos que son para mí, que yo sé que son cosas muy personales, que no sé, las hago, las escribo por necesidad quizá porque no tengo con quién hablar en ese momento, entonces escribo todo. Pero después sí, hay historias que yo sé que son más para el blog o que son para un futuro libro o para una revista y no sé si pienso exactamente en la persona pero sí pienso en que eso lo va a leer alguien. Entonces sé que tengo que dar más información, tengo que hablar como hablábamos antes, tengo que contar un poco qué estoy viviendo, no meterme solo en lo interno sino también de escribir lo externo. Creo que esa es un poco la diferencia. Mis textos son internos, entonces tal vez incluso se los publico, no los van a entender porque no van a saber de qué estoy hablando, es algo que solo yo puedo comprender. Pero a mí me gusta escribir de todo, mis libretas son, no sé, el espacio donde yo escribo lo que sea y en general los textos que yo después escribo para, o sea, los textos que sé que voy a publicar no los escribo a mano. Escribo las ideas a mano, hago una lista o un mapa mental o lo que sea pero lo escribo directamente en la computadora. Y también, bueno, en tu blog en escribir.me y en viajando por ahí a veces también lo has dejado caer, la gran colección de cuadernos. Yo también soy súper, súper fan de los cuadernos y me encantaría tener un montón, de vez en cuando me compro alguno. ¿De dónde te viene esta afición o no? Es algo que ha venido, bueno, pues contigo siempre. Desde siempre. Desde siempre, desde siempre. Siempre fui muy fanática de todas las cosas de papel, papel de carta, escribir cartas a mano, juntar figuritas, viste los álbums de figuritas, me iba a comprar los sobres al kiosco, pegaba las figuritas. Si alguna palabra es muy argentina y no la entendés, pregúntame. Entiendo que son como pegatinas, ¿no? Adhesivos. Claro, como stickers, ¿sería? Sí, exacto. Bueno, siempre me encantó hacer cosas con papel. Me encanta. Bueno, los libros de papel y lo de los cuadernos también. Yo creo que salgo desde muy chica porque para mí ir a comprar los útiles escolares antes de empezar las clases era el mejor momento del año cuando mi mamá me llevaba a la librería y yo podía elegir qué cuaderno quería. Si bien todavía en el colegio, en la primaria, te decían, bueno, tiene que ser un cuaderno rojo, otro verde, no te dejaba mucha libertad para elegir las tapas, pero igual, me encantaba. Me encantaba elegir los cuadernos y es algo que me sigue encantando y no puedo evitar, es más fuerte que yo. Veo un cuaderno rojo, pero tengo que llevar. Es como que tienes que decir, bueno, no me voy a sentir culpable, voy a aceptar que yo vaya así y ya está, ¿no? Hay que aceptarlo y ya está. Sí, porque si uno no se siente culpable y no, hay que disfrutarlo. Y ahora, bueno, ya que dices que eres amante del papel, que te gusta mucho el papel, ¿cómo llevas el tema de los libros electrónicos? Porque sí que es verdad que tu libro, aparte de estar publicado en formato e-book, está también en formato físico y tú misma lo dices, bueno, el e-book está muy bien, pero si quieres tocarlo y verlo y ver las fotografías. ¿Cómo llevas tú esto de que ahora esté tan en boga leer electrónico? Y, por un lado, me parece que está bien, porque también hay que ser conscientes ecológicamente y yo sé que, o sea, el libro electrónico, nada, estamos salvando árboles y ahorrando papel, entonces yo lo entiendo por ese lado, también sé que para alguien que viaja es mucho más cómodo, incluso para mí, yo también leo libros electrónicos, tenés un solo dispositivo donde te podés llevar una biblioteca entera, cosa que no lo podés hacer con los libros en papel. Pero, a pesar de todo esto, el objeto es inigualable, nunca un e-book va a ser lo mismo, podés tocar el papel, podés sentir el olor, el peso que tiene, la textura de la tapa, todas esas cosas a mí me encantan y eso le da mucho valor, además, no sé, en el libro podés marcar, está bien, en el e-book también podés marcar, pero es distinto. En el libro en papel, con un lápiz le podés hacer anotaciones, no es lo mismo, pero bueno, acepto también que es necesario tener libros electrónicos y que supongo que el futuro va hacia eso, ¿no? Sí, siempre se puede combinar. No tengo e-book, no tengo tableta, bueno, se llama el libro, el Kindle de estos, ¿no? Kindle, sí. Pero sí que, por ejemplo, tu libro me lo compré en formato e-book, día de viaje, y lo leí en el ordenador y sí que es cierto que te da la ventaja de que en un clic tienes el libro, lo tienes en tu ordenador. Pero yo estoy contigo en que como tocar el libro y ir a una librería y verlos en las estanterías. Ah, sí. Y sí, porque imagínate una librería digital, no es lo mismo que entrar a la librería, a mí me encanta entrar a las librerías, acá en Buenos Aires hay un montón, sentarme a leer, me puedo quedar horas. Cuando me fui hace unos días, y no hice más que estar horas sentada en una de esas librerías, en los sillones, con una pila así de libros, leyendo. Sí. Y para mí eso, bueno, no sé, todavía no, el e-book no lo logra. Claro, de momento no. Igual ya nuestros descendientes lo ven como algo normal, pero... Seguro. ¿Y cómo surgió la idea de lanzar tu segundo blog? Que está dedicado plenamente a la escritura creativa, Escribir.me. Y porque sentí que era necesario empezar a desdoblar un poco. Tanta, incluso desde antes de viajar, la gente que lee viajando por ahí lo lee porque es un blog de viajes. Y cuando yo empecé a poner textos de otro estilo, tal vez más literarios o menos de viajes, había lectores que se enojaban por un lado y por otro lado yo veía que tal vez no tenían tanta repercusión. Pero bueno, también lo entendí porque digo, este es un blog de viajes, la gente entra acá esperando leer sobre un viaje, ver fotos de un lugar y no leer un texto literario de otra cosa. Y me empezó a surgir la idea. Yo en general... ...de pensar en eso y empiezo a tomar apuntes y tengo más y más y más ideas y es como que va creciendo hasta que digo, bueno, ya está, acá hay algo, acá hay algo que necesita salir. Entonces yo quería poder escribir de otras cosas y tener otra plataforma para eso porque sabía que se empezaba a escribir viajando por ahí de cosas cotidianas que no tenían que ver con los viajes y, no sé, la gente se enojaba. Y yo tampoco me iba a sentir del todo cómoda porque no iba a tener la libertad total. Y surgió más que nada mientras estaba viviendo en Francia, que me quedé unos diez meses. Entonces, como si estuviera acá en Buenos Aires, o sea, tenía, no sé si una rutina, pero estaba en una casa, quieta, tenía la panadería de siempre, salía a caminar, veía más o menos siempre lo mismo, pero empecé a fijarme mucho en esos detalles cotidianos que tal vez uno no mira cuando está en un lugar y a valorarlos. Y bueno, quería escribir sobre eso. ¿Y qué acogida tuvo el blog? ¿O cuál está teniendo? Se congeló la imagen, no sé si me escuchas. ¿El qué? ¿Hola? Hola. ¿Me oyes? Sí, ahora sí, se había congelado la imagen. A mí, hay un pequeño momento. ¿Qué acogida ha tenido o está teniendo todavía el blog? Porque es relativamente nuevo. Es nuevo y ahora le quiero volver a dedicar un poco más de tiempo porque la verdad es que desde que estoy en Buenos Aires no puedo dedicarle tiempo a nada. Pero tuvo muy buena recepción, me escribió mucha gente, gente que, bueno, que le gusta escribir. Porque yo quiero que sea un blog donde no importa si yo viajo o no viajo. O sea, es un blog dedicado a la escritura y a la creatividad y a los libros y a las cosas en papel, todo lo que sea de papelería. Sí, hay mucha gente que me escribe, sobre todo chicas, que decían que las estoy ayudando a la escritura. Que me gustó por la escritura o que pensaban que para escribir había que escribir de grandes cosas y ahora se dan cuenta de que no es necesario. Que uno puede escribir hasta de lo más cotidiano. Que a la gente le gustan mucho los disparadores que doy para escribir. Estas son las recomendaciones de libros. Así que, no, la verdad que muy bien. Y a mí me pone muy contenta cuando me escriben a través de ese blog y no de viajando por ahí. Porque me cansa siempre estar la viajera, ¿verdad? Como que quiero darle, no sé, ponerle más atención a mi otra faceta, que es la de escritora. La de escritora. Y hay unos libros que recomiendas mucho en escribir. Tipo diarios, no sé cómo definirlos, la verdad. O sea, son una especie de diarios creativos, como por ejemplo el de, que yo lo tengo, Cómo ser un explorador del mundo, ¿no? Ay, sí, me encantan. Que tienen como disparadores. ¿Y por qué te gustan tanto estos libros o qué te inspiran, qué hacen nacer en ti? Me encantan. También soy la loca de los libros estos. Se llaman, en inglés le dicen journals. En realidad hay dos tipos, porque, viste, pueden venir en blanco, como si fuese un cuaderno en blanco, o con estos disparadores, consignas, juegos, interactivos. Sí. Donde el lector es el que termina de completar el sentido del libro. Yo los empecé, o sea, lo descubrí cuando estuve por primera vez en Londres, hace un año, encontré este libro que se llama 642 cosas para escribir. 642 things to write about, se llama. Y yo lo abrí, es un libro gordo, y lo abrí y vi que era todo, o sea, tenía renglones en todas las páginas, y en cada página arriba una frase, o un disparador, o una pregunta, o de principio una historia, y era para completar y seguir escribiendo. No sé, me pareció increíble. Dije, ay, yo necesito... Me acuerdo que me lo compré, yo estaba viajando, era un peso muy grande en la mochila, pero dije, no me importa. Y son libros que te inspiran, sobre todo si estás un poco trabado, que no sabes por dónde empezar, que tenés muchas ganas de escribir, pero no sabes de qué escribir. Te encausan un poco, viste, te dicen, bueno, podés escribir de tal cosa. Y al final creo que cada cual la consigna, la interpreta como quiere, y no creo que haya dos libros que estén completados iguales, porque todos van a escribir algo distinto. Pero me parece que son muy motivadores. Y tanto para alguien que empieza, que tal vez nunca escribió, por lo que te contó, que tiene que escribir de grandes temas para poder escribir, entonces está bueno que vean que se puede escribir de cualquier cosa. Y también para alguien que ya escribe, porque te abre la perspectiva, te da otras ideas, te saca de los temas comunes. A mí me gustaba porque me sacaba del tema viajes, me hacía imaginar otras cosas. A mí también me gusta mucho la ficción, y me gustaría escribir ficción, pero me cuesta mucho escribir ficción. Yo soy como muy, no sé, me baso mucho en la realidad, y como muy sincera, viste, siento que si escribo ficción estoy mintiendo, pero me encanta igual, y lo quiero explorar, y me gustaría escribir eso. Te dan, te ayudan a eso, porque te ponen situaciones como, no sé, había un disparador que era, acabás de saltar del quinto piso de un edificio. ¿Qué estás pensando hasta que te morís? ¿Entendés? Una cosa así como que, bueno, yo no lo voy a hacer eso. Pero lo podés imaginar. Claro. Creo que la estás saltando y te suena el teléfono, no me acuerdo. Pero son situaciones así que uno no las haría normalmente. Claro, porque te inspira la imaginación. Yo tengo uno que no sé si lo conocerás, es un diario que tiene, bueno, 365, 366, supongo, páginas, y en cada una de ellas es para un día de enero, y cada día te hace una pregunta, y esa pregunta te la hace durante cinco años. Por cinco años, me encanta ese libro, mira. ¿Lo tienes ahí? Yo tengo mi habitación, que lastima no tenerlo aquí. ¿Y cuántos años llevas ya de haber rellenado? Y, a ver, ya te digo, y estoy en el segundo año, porque estoy en la segunda, sí. Pero igualmente lo empecé, o sea, recién acabo de arrancar el segundo año, porque lo empecé en noviembre del año pasado. Y está buenísimo leer lo que pusiste el año anterior. Sí, me encanta. Lo que decías antes, que te sorprende porque un año ves que has interpretado la pregunta, la respondes, luego lees la del año anterior y dices, madre mía. O sea, no solo por lo que ha cambiado tu respuesta, sino por cómo has interpretado la pregunta. Y hay algunas que para mí se mantienen iguales también. Sí, sí. Sí, me encanta. Todo ese tipo de libros me encantan. Es muy chulo. Y, Aniko, yo la verdad es que no soy muy lectora de literatura de viajes, no porque no me guste, sino porque nunca me he puesto a explorarla demasiado. Si tuvieras que recomendar tres libros sobre viajes, ¿cuáles serían? A mí me gustó mucho Kapuscinski. Después, seguramente debajo de la entrevista lo podés escribir porque es medio complejo. Kapuscinski era un periodista de viajes polaco, él era corresponsal. Y sus libros, yo creo que más allá de relatar viajes, relataban la vida cotidiana de la gente en otras partes del mundo. Esa gente que tal vez no tiene la voz. O sea, que no salía en los diarios por estar viviendo una vida normal como todos nosotros. Porque en los diarios casi siempre salen las grandes desgracias y los problemas mundiales. Entonces, él le daba voz a todas estas personas y para mí todo lo que más me gusta es Ébano, que trata de África. Bueno, ese es un gran libro para cualquiera que le gusten los viajes. Después me gustan mucho los libros de Paul Theroux. No sé cómo lo pronuncian, ni yo sé cómo se pronuncia. Si es Theroux, Theroux. Yo tampoco lo sé. Pero es que lo nombras en días de viaje, me parece. Ah, lo nombro. Bueno, ni me acordaba. Sí, me gusta mucho cómo lo escriben. Hay uno que es, creo que con el que todos empiezan a leerlo, es el Gran Bazar del Ferrocarril. Es un viaje que él hace por, ya ni me acuerdo, lo leí hace tantos años, pero me parece que era por Asia. Por parte de Europa. Y después repite ese viaje. No me acuerdo si 10 o 20 años después lo vuelve a hacer. El mismo camino que hizo y escribe otro libro. Que ese lo tengo que leer porque me intriga mucho esto de saber cómo, así como nosotras de un año al otro, interpretamos distinto la pregunta del libro, bueno, cómo se ve un mismo viaje 20 años después. Debe ser otro viaje. Claro. Totalmente. Así que, Poltero lo recomiendo mucho. Y justo te iba a mencionar, bueno, ya lo dijimos, si bien no es de viajes, el libro de cómo ser un explorador del mundo para mí es ideal. El dinero de viajes, por las actividades que tiene. Es un libro de actividades, en realidad, de consignas. A mí me encanta. Y otro que me gusta mucho, que no es de viajes, es el de Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles. Sí. No sé si lo leíste ese libro. No, no lo leí todavía, pero hace poco estuve hablando con un amigo de Ítalo Calvino. Bueno, ese libro me gusta mucho porque describe, no sé si usted se, a ver cómo es Marco Polo, ¿no? Hablando de las ciudades que él explora. Y en realidad son todas... ...me parece muy, muy interesante. Y un escritor argentino que me gusta mucho de viajes es Martín Caparrós. Él escribió bastante. Hay un libro que se llama El interior, que es todo un viaje por el interior de la Argentina. Es un libro como de 800 páginas. Después tiene otro que se llama Una luna, que es más cortito y es muy lindo para ver su estilo. Es un estilo muy atrapante el de Caparrós. Tiene otro que habla sobre... Se llama Dios mío, que viaja a la India para conocer a Saibaba. El movimiento de Saibaba. Bueno, todos los libros de él. Él tiene ficción también, así que hay que investigar primero cuáles son los de viajes. Pues sí, investigaré, investigaré. Me queda apuntado. Y Aniko, cuando tú viajas, supongo que te gusta llevarte libros, ¿no? Sí, me encanta. ¿Y sueles llevarte libros sobre los países que visitas? ¿O, bueno, prefieres que las lecturas vayan por otra parte? No, prefiero de otras cosas en general. Pero cuando viajo, como voy con Kindle, no, voy leyendo lo que me dan ganas. Si alguien me recomienda un libro... O sea, a veces... Me pasa sin que me dé cuenta que termino leyendo autores del país porque me los recomiendan. Entonces, ahora estuve, hace unos meses estuve en Serbia y había un libro de un autor serbio que aparecía siempre en todas partes y dije, bueno, lo voy a leer porque es como me está persiguiendo este libro y hablaba un poco del modo de ser de los serbios, como de la mentalidad serbia. Y me gustó mucho porque yo nunca lo hubiese sabido si no lo leía a través de él. Entonces me gusta eso de leer un escritor del lugar. Pero es que no tanto, justo en el caso de Serbia sí se dio que hablaba de Serbia, pero si es una novela, me interesa porque siempre un autor, tal vez sin darse cuenta, carga con toda su cultura y la idiosincrasia y la manera de pensar de su país. Y eso se ve, se suele ver en las novelas. Como, no sé, a mí me encanta leerlo a Murakami en japonés. Yo no conozco Japón todavía. Pero supongo que hay cosas en sus libros que son muy japonesas y que yo cuando el día que vaya a Japón me daré cuenta y sin haber leído una guía de Japón siento que un poco conozco la cultura por los libros de él. Claro. ¿Qué es lo que buscas tú cuando abres un libro? Supongo que con cada libro buscamos una cosa. ¿Cuándo empiezas a leer un libro, qué es lo que esperas encontrar dentro? Es que no sé si espero encontrar. Me gusta que el libro me atrape. Que me den ganas de leer y leer y leer. ¿Viste esos libros que no querés que se terminen, pero que los querés seguir leyendo y no podés parar? Bueno, me gusta que me generen eso. Si un libro me aburre, la verdad es que no lo puedo terminar. No me puedo forzar a terminar un libro que no me gusta o con el que no conecto en el momento. Tal vez lo agarro tres años después y es otra la experiencia. También depende mucho del momento en el que uno está. Claro. Y a veces yo creo que no es que nosotros los elegimos, sino que el libro nos elige a nosotros. Sí. No sé cómo ni por qué, pero hay libros que aparecen en el momento en que uno los necesita. Sí. Y bueno, esos son los libros que a mí me gustan. No sabría decirte qué es lo que me gusta, pero es como que me hablan a mí. Me hablan... Exacto. O sea, están muy alineados con lo que a mí me está pasando en ese momento de mi vida. Por eso me gustan. Esa sensación es muy chula cuando sientes que el escritor te está hablando a ti. Que dices, pero ¿cómo has llegado en este momento justo? Que era cuando yo estaba necesitando que alguien me dices... Exacto. Sí. Creo que busco eso, ¿no? No busco tanto... No busco nada en un libro. O sea, yo no le pido nada de mano. Si no, nada, que me sumerja en otra realidad y encontrar algún punto de contacto con el lector, con el autor, digo, en algún momento. Claro. ¿Y ahora mismo qué libro estás leyendo? Y ahora estoy leyendo muchos cómics. De repente estoy muy enganchada con todo lo que es novela gráfica. Me gusta mucho Juanjo Sáez. ¿Lo conocés? Yo lo conozco. Es de allá. Es español. Es español. Es español. Estoy leyendo... Bueno, estoy mucho con estos libros así... Yo soy de leer muchas cosas a la vez. A veces no puedo... No puedo ver de a uno. Pero justamente ahora libros de narrativa los estoy leyendo a Caparrós, al que te nombré antes. Un libro de crónicas de viajes. Pero bueno, en el medio voy intercalando con revistas. Qué sé yo, con los yugurnas, con otras cosas. Y antes de eso creo que me leí alguno de Murakami. Y bueno, tengo varios en lista de espera, pero más que nada de narrativa, ¿no? Un tanto de viajes. Justo el de Caparrós da la casualidad que es de viajes, pero estoy más con... Y Aniko, ya para ir acabando, no te robo ya más tiempo. Bueno, me gustaría preguntarte, ya te he preguntado qué libro te estás leyendo, pues qué té te estás bebiendo, qué té te has bebido durante la entrevista. Bueno, me tomé, acá te mostré el sobrecito. Un té de vainilla, que se llama Patagonia, que es de acá, Argentina. Y te voy a mostrar la taza, porque es la taza más linda, que es mi taza de principito. Qué chula. Que me la compré en Francia y me encanta. Sí, yo he visto que de tus viajes siempre te llevas, bueno, además, haces fotografías muy chulas y los muestras. Así que te vas trayendo. Mira, acá tengo otro. Estos son unas gomas de borrar. No sé si se llegan a ver. Sí. Ah, no, son zorros. Son, ¿cómo se dice? Acá les digo, gomas de borrar. Sí. Sí, sí. No, pero decía que el animalito era un zorro. Creo que hay un zorro por ahí. Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, son zorritos y conejitos. Este también me lo traje de Francia. Sí, me gusta mucho encontrar objetos. Pero más allá del souvenir, porque esto no lo vendían como souvenir, son objetos que me dicen algo, que por algo siento que los tengo que tener. Y con este, un montón de vueltas, porque fui, este lo vendían en una papelería. Debo haber ido durante tres meses, una vez por semana, a mirar esto. Y lo hacía sonar, y lo hería, y lo dejaba, porque yo decía, ay, no puedo gastar en estas cosas. Y bueno, al final me lo compré. Lo que decíamos antes, no, hay que aceptar que las adicciones a cada uno. Sí, totalmente. Hay que hacerse cargo de las adicciones. Y Aniko, si tuvieras que escribir, bueno, tú ya has escrito un libro y ya estás en proceso de escribir otro. Pero si tuvieras que escribir un libro sobre toda tu vida hasta este momento, ¿cómo se titularía? Hoy lo pensaba eso. Así como la veleta, porque voy para donde sople el viento. Yo siempre digo que soy muy, muy cambiante. O sea, cada día tengo un plan nuevo, una idea distinta. Un día se me ocurre que voy a ir a hacer tal cosa. Después digo, no, mejor voy a hacer tal otra. Es así. Pero bueno, es la, por un lado la espontaneidad, por otro la falta de planes. Pero es lo que me sale. Claro. Es lo que yo creo que mucha gente tiene asociado al viajero, ¿no? Una persona libre, espontánea, y que tú, de hecho, en tu segundo libro creo que lo vas a desmitificar un poco, como has dicho antes, ¿no? Sí, seguramente. Estamos muy atentos a ese segundo libro. Ya nos lo irás contando, supongo, que en tus dos blogs o, bueno, más en viajando por ahí. Sí, 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 ya iré adelantando algo, seguramente. Qué guay. Pues estamos impacientes ya. Bueno, Aniko, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Yo he aprendido un montón y estoy segura de que la audiencia de LEM también habrá aprendido muchísimo. Y creo que se habrá animado a leer, a escribir y a viajar. Ojalá que sí. Pues nada, un saludo muy fuerte para allí, para Argentina, y que no pases demasiado calor en ese verano que estáis teniendo por allí. Muchas gracias y gracias por la entrevista. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.